Tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor En eso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Lucha, estudia, trabaja, produce Lucha, lucha con firmeza Lucha con firmeza Por tu tierra, Perú Costa, Sierra y Selva, unidos Hay de tus hermanos, y dale a tu patria Tu amor y tu fe Tu amor y tu fe El Perú eres tú, haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor Lucha con firmeza Lucha con firmeza Para conservarla Contener el futuro Vengo para venir Vengo para venir Vengo para venir Vengo para venir Que tal amigos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Depende del lugar donde se encuentre Acá en Lima son las 10 con 22 minutos En Madrid son las 5 con 22 Miami son las 11 con 20 En Australia, en mañana, en sábado Bien señores y señores, un abrazo fundamentalmente a todos los que hacen posible este programa Que conforman la membresía A ellos nuestro agradecimiento muy especial Que va creciendo de a poco Para llegar Cuando lleguemos a los 10.000 A la FM O por ahí estamos en conversaciones Para ir De a pocos a la FM Una vez a la semana Y probablemente la próxima semana Tendremos Respuestas sobre el particular Quiero mandarle un mensaje A la señora Gloria Santos De Italia Le hemos ya reenvidado Un correo Del banco de crédito Con unas consultas Están averiguando Lo que ha sucedido Con sus depósitos Devueltos de Italia Le agradecemos No respondas Todo Si está Todo en orden Tenemos un nuevo Whatsapp De RBC Online 957-879-087 Lo anunciamos creo Jordan Hay que darle duro a eso Si claro Por medio del Whatsapp Van a poder llamarnos Voy a poder conectar la llamada del Whatsapp Para que usted pueda comunicarse con el público También vamos a compartir fotos Pensamientos Puedo enviarles los poemas por Whatsapp Ellos nos pueden dar sus mensajes Fotos desde Australia De la señora Que nos viene de Australia Le ponemos una foto Y otra casa de Lima Le mandamos una foto De la cabina Videos Magnífico Para ser siempre comunicados Ah no Eso me parece Increíble A ver Explícame la figura El Whatsapp Puedo operar Este Obviamente Yo en este momento La señora Anderson No la conozco Por decir Por supuesto La señora Anderson Que es nuestra Este Miembro en Australia La primera Que llegó de Australia Y a todos nuestros amigos del exterior Queremos saber quiénes son Cómo son Porque cuando hablamos con alguien Ustedes por ejemplo Me están viendo a mí Saben cómo soy Soy un hombre De esta edad Que no pueden mentir Ahí está Este Me he visto siempre Con polo negro En este momento Estoy con una chompa negra Porque acá ha habido la peste Llegó la gripe Todos nos agripamos Y el cambio de clima Había bajado la temperatura A 19 grados Y estoy así Entonces la gente Entonces la gente nos puede enviar Su foto O cualquier foto De donde viven De donde están Alguna cosa Que nosotros La podemos comentar Porque nosotros Lo que nos manejamos Son vivencias De la gente Este programa Está lleno de vivencias Este programa Cuando lo analizaba ayer Sobre la parte política Yo comparaba Lo que pasa en Argentina Lo que pasa en Chile Lo que pasa en Venezuela Lo que está sucediendo En Ecuador Lo que está sucediendo En Bolivia Siempre hay un común denominador La corrupción y la violencia Son común denominador En nuestros países En los países europeos El común denominador Es otro Es la crisis Es la constante Entrada de refugiados De personas que buscan Un hospedaje en Europa Que vienen de los países Más pobres de África Y también Ese es un problema También tienen problemas Económicos Obviamente Y cada país Se va Se va definiendo Con el problema O la crisis De ese momento Pero hay una crisis mundial Que más que crisis Es lo que decía El Papa Francisco Que el mundo Estaba en una Tercera guerra mundial Y esto No se ha debatido No se conversa No se toca Pero hay un trasfondo A esas palabras Del Santo Padre Que tienen que ver Con lo que está pasando En el mundo Con este gran cambio De los últimos 25 años Vamos a decir Con este siglo Porque antiguamente Digo antiguamente Mi época Antiguamente Cuando yo hablaba En mis primeras épocas De la radio Años 73 74 Y escuchaba El disco Cambalache De Dicépolo De Santo Dicépolo Que decía El mundo es Y ser una porquería Si señor En el 506 Y en el 2000 también Bueno El 2000 parecía Lejísimos Y en efecto Lo era A los 73 años Que iba a pensar yo En el año 2000 La prueba está Que cuando llegó El año 2000 Lo recibimos Me acuerdo En mi casa Con una fiesta Con mis amigos Más entrañables Para ver Pues ese recibimiento Del nuevo siglo Que venía lleno De ilusiones Y esperanza Esperanza Que se van desvaneciendo En el camino ¿No? Entonces lo que no hay que perder Lo que no hay que perder Es La esperanza La esperanza Que es lo que nos sostiene Nuestros sueños Y la esperanza Y hoy día Vamos a hablar No tanto de política A quienes nos llamen Al 421 3170 Vamos a conversar Ya que estamos En online En un programa Que no solamente Lo escuchan los peruanos Si no nos escuchan En el mundo Entero Porque este es RBC online La imagen de RBC Al mundo entero Esta conversación Estos diálogos Los escucha El mundo entero 421 3170 Si usted tiene Un amigo En Argentina Un amigo En Italia Un amigo Y eso Puede ser Un hispanoparlante Que nos llame Que conversemos Porque las experiencias Humanas Son lo que más Valen para mi Porque el mundo Siempre sería igual Con guerras Con balas Ahora Antes con flechas Y más Más abajo En la historia Con piedras Y palos El mundo Siempre está Convulsionado Entre los hombres Que quieren adquirir poder Y aquellos Que son sometidos Por los pueblos Más fuertes Entre los bárbaros Y los imperios Y los imperios Siempre hubo conflictos Acá tenemos El nuevo imperio Que se ha creado Hoy día Que es el imperio Del dinero El imperio Del poder De los medios De comunicación Quienes ejercemos Ya Una labor docente Si se quiere O una labor Vamos a decir Inconducente A nada A nada A la nada Porque estamos A veces Conduciendo A nuestras sociedades A no entender Que está pasando Estamos todos Confundidos Estamos llenos De miedo Estamos llenos De contradicciones Nos hacemos Muchas preguntas Y donde están Las respuestas No hay respuestas Claras Por eso este programa En estos días Que volveremos A la FM No queremos Hablar de política Porque ya he hablado Bastante Ya saben Lo que pienso Cuando declaré Me declaré libre Declaré Que yo ya Apostaba Por lo que se llama El libre albedrío Es decir Poder pensar Y decir Lo que uno quiere Para que La gente entienda Que ya no es un problema Ya no es un problema De dinero solamente Ya no es un problema De Que va a pasar mañana Que va a pasar pasado Si no Ya es un problema Endémico Ya no es mañana Ni pasado Es que va a pasar Con el mundo Que se está Cada día Más deteriorado Y se está confundiendo Pero para eso Y vamos a conversar El día con Jordan Con Vanessa Con Blanca Con Blanca Y todo mi equipo Que está aquí Conmigo Con Analu También Para ver Este tema Como lo ven ellos Que son jóvenes Como ven ellas Que son De otra generación De este siglo Digamos así ¿No? Donde ya Me quedo sorprendido Como los jóvenes Que se van amoldando A todo Encontrarán un mundo Absolutamente distinto Si cuando llegó El televisor En el año 1958 A Perú Yo me acuerdo Aquel diciembre De 1958 Que por navidad Mi papá compró El primer televisor Del barrio No era De la casa Sino del barrio No había televisores Y llegó el televisor Como una cosa Que iba a competir Con la radio Y los periódicos Y la gente decía No La televisión Nunca va a tener éxito Creían que la televisión No iba a tener éxito Y la televisión Pasaba películas En blanco y negro En ese entonces Pero la televisión De 1958 Aquel diciembre De 1958 Empezó la televisión Y ahí cambiaría el mundo Empezaría El cambio del mundo Pero de una manera Muy sutil Muy suave Hasta que llega El internet Que nos globaliza Y el satélite Y chao Se acabó la historia El mundo es un paquete Estamos empaquetados Tenemos llamada telefónica Estamos en el aire Aló Hola Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo hoy día? Habla Giovanna Dueñas Le llamo desde Suiza Giovanna Dueñas Desde Suiza Qué linda llamada ¿Qué hora es en Suiza En estos momentos? Son las 17 y 32 17 y 32 Las 5 de la tarde Con 32 minutos La misma hora De Madrid Bueno Señora Dueñas Usted es peruana Supongo ¿No es cierto? Sí Cuénteme ¿Qué hace allá Y cómo así me escuchó? Bueno Yo lo escucho Hace mucho tiempo Porque mi mamá Es muy Siempre lo escuchó Y bueno Siempre Y después Yo lo comité a escuchar Por la radio Y por el día Live Por el internet No me pierdo ningún programa De RBC Televisión Tampoco Y me gusta su filosofía Lo admiro bastante Me encanta Escucharlo a usted cada día Estar un poco en contacto Con mi país Y bueno Todos los temas Son muy interesantes Bueno Los medios de comunicación Todos los temas Que trata La política Cada tema Siempre estoy Escuchándolo Señora Dueñas ¿Hace cuánto tiempo Usted está ya en Suiza? Yo vivo A ver Suiza ya 15 años Pero lejos Ya no vivo en Tenerife Cerca de Más de los 17 años Caramba Y Se fue con toda la familia Primero viví en Buenos Aires Ya Primero viví en Buenos Aires Estuve estudiando allá Y después Bueno Me vine a vivir acá ¿Y por qué se fue? Eso es interesante Me casé Tengo una hija Sí De 15 años Ya Y bueno Por eso me vine a vivir acá Porque mi esposo es Suiza Ah bueno ¿Y en qué parte de Suiza vive? Vivo en la parte de Rappersfield En el lago de Sur Estoy a media hora de Sur Caray Bueno Y extraña Extraña a Perú Extraña a la comida Extraña a su barrio Su casa A su gente De antes ¿O? Naturalmente Sí ¿No? Como la Como la En el sentido de pertenencia No se pierde ¿No? Naturalmente Creo que con los años Después de años Vivieron en el extranjero Uno siente más El arraigo Por ahí Los primeros años Uno dice Bueno No Ya no vivo más acá Pero después Uno va ¿Cómo se llama? Va como si Va extrañando Uno sabe que pertenece A un país ¿No? Y bueno Yo tengo la nacionalidad Pero soy peruana Claro Por supuesto Eso Eso parece mentira Que uno lo lleva Muy en la piel ¿No? Muy adentro Sí Sí Nunca va a perder La identidad Y por eso También uno siempre Está conectado Con todas las Las noticias Con todo Con todo Lo que pasa Ya en En el periodo Y siempre Uno tiene Esa Esa conexión Señora dueña ¿Y usted Hace cuánto tiempo Me escucha? Yo lo escucho Hace un año Aproximadamente Ya Siempre he leído Siempre he estado En comunicación Siempre Yo me Tengo información Más que nada Por los medios Alternativos No me No me No me No me informo Con la Con la prensa Oficial 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 Digamos Siempre tengo Esa 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 La prensa Oficial Siempre Va a Perciertar La historia Y la noticia Entonces Bueno Siempre Siempre he tenido Esa Esa Información Que bueno También desde Pequeño Cuando digan Los filetones Cuando Las pastillas Las pastillas Para levantar La moral Para levantar La moral Es increíble Bueno Yo después Años Años Después Me conecté Otra vez Y me decía Me ven Aquí Yo sí Y ahí Nosotros Eramos Entonces Bueno Lo que En internet Todo eso Y así Logré Como se llama Logré Conectarme Otra vez Y bueno Me hice Me hice Ya usted Es miembro De la De la Emisora Ya está En la Membresía Todavía no Ah ya Todavía no Quiero Ahora en julio Me voy a Perú Y creo que Directamente Lo voy a hacer Ah magnífico Entonces La vamos a esperar Aquí en Perú Y nos sentimos Muy contentos Que usted esté Desde Suiza Escuchándonos Bueno Siempre lo escucho Señor Bermol La admiro mucho Me gusta Su filosofía De vida Como en cara Todo Es Verdaderamente A mí Me encanta Escucharles Es una forma De Como se llama De aprender También uno aprende Mucho Con todo Con todo Lo que usted dice Con toda Su experiencia Que tiene Es muy interesante Me encanta Me gusta mucho Lo felicito Lo felicito Por 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 No Por tener Una filosofía De vida Y no Abandonarla Bueno Muchas gracias Actuar Actuar En consecuencia Eso es muy importante Absolutamente 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 Uno aprende También De usted Es como un referente También Bueno La familia Los buenos periodistas Las grandes personas Que no conocen el camino Bueno Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por la sintonía Vamos a Este A ver Recibir algunos consejos Deme su nombre completo Nuevamente Por favor Giovanna Duñez Giovanna Por favor Giovanna Dame 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 Si fueras tan amable Algunas sugerencias Porque ahora vamos a comenzar a poner Más seguido Las anécdotas Los pensamientos Porque nos hemos dado cuenta Que nuestra nueva forma de vivir Que es la radio ¿No? Estamos tratando De hacer una radio Que cada persona que sintoniza ¿No? Ese día sienta De que está comprando su libertad Es decir Que comienza a decir Me comienzo a sacudir De aquellas cosas Que me están Poniendo la maleta llena de piedras Este Las malas vibras ¿No? Que intoxican Que intoxican Yo ya estoy tratando De ir limpiando el camino ¿No? De piedras Y tratar de tener un camino Más claro Por los años que me quedan Porque No se puede Entender Yo al menos Yo no puedo entender A este mundo moderno Que está medio Medio loco Yo me acuerdo De una película De hace muchos años Del año sesenta y tantos Que No sé si usted la vio No, pero usted no hubiera sido El mundo está loco, loco, loco O sea ¿Le suena esa película? El mundo está loco, loco No, pero Bueno A mí me encanta leer libros Muy, muy, muy Como se llamaba Y películas También antiguas Ok Bueno Entonces Giovannita Muchas gracias Ya Este Y un gran abrazo Perdóname que te tutee Pero pienso que eres una mujer Mucho más joven que yo ¿No? No, no Yo también tengo mis 45 años Bueno, muchacha todavía ¿Tu hija qué edad tiene? 15 15, mira Una criatura de 15 años Qué lindo Bueno A mí un favor A ver Jordan me va a dar una idea A ver ¿Qué tal? Buenos días Este ¿Usted usa Whatsapp? Te está preguntando Giovanna Si usa Whatsapp ¿No? ¿Tu hija usa Whatsapp? No, mucho Mi hija si usa Whatsapp Yo soy Me resisto un poco A las nuevas tecnologías Igual que Ya Uso Facebook Pero no Whatsapp todavía no Bueno Si estás en Facebook Un momento voy a Perfecto Facebook si tengo Si lo tengo ahí también Tengo también O sea Si Lo sigo vía Facebook Ah, me sigue en Facebook Ok, perfecto Entonces John Vamos a asesorar En este tema El El Whatsapp A partir de hoy Comienza a funcionar Con el teléfono 957 879 087 Ese es el nuevo Whatsapp Que tenemos Para RBC Online Para que nos envíen Fotos Comentarios Y vamos a ver Si ya está funcionando Michael Ya está funcionando Tengo justo Tengo ya El celular Con el Whatsapp En la mano Esperando que la gente Nos agregue Para intercambiar fotos Para empezar con una foto Enviamos de la radio Y nos envían donde están Vamos a mandarles una foto De la radio mío Para abrir el Whatsapp Listo ¿Cómo hacemos aquí con este Telefonito? Ah, el Whatsapp Lo tengo acá ¿Y acá no lo puedo tener yo? Bueno, vamos a agradecerle a la señora Giovanna Dueñas Un abrazo Giovanna Gracias Un abrazo muy grande Ya, y un deseo enorme De que cuando vengas en julio ¿No? Este, bueno Te encuentres con un país Bueno, más feliz Más alegre ¿Ah? ¿Ok? Y mucha suerte Patito Hijita Tu familia Cuídate mucho Igualmente Un abrazo grande Cuídese mucho Ok Un abrazo Si, las pastillas para levantar la moral Marcaron época Y saqué un libro Yo que se llama Pastillas para levantar la moral Sacamos 3000 números 3000 ediciones de lujo Y esas Entre el año 2000 Noventa y tanto 97 me parece 98 Hasta la fecha Se vendieron como 3000 Muy pocos libros realmente No, no había librería Que quisiera vender mis libros Este Hay razones De peso Que la gente en Perú conoce Por eso estoy en RBC Online Muy pronto regresaremos a la FM Dios mediante Estamos esperando la membresía Y este es el teléfono 421-3170 Y hasta mi equipo acá Está Vanessa Para analizar Todo el tema romántico Está Analu Está Blanca Está Jordan Está todo nuestro equipo acá Y Warner Brothers Preando Y produciendo Mi conciencia Tiene para mi Más peso Que la opinión De todo el mundo Mi conciencia Tiene para mi Más peso Que la opinión De todo el mundo Alguien me llamaba Le decía Ricardo ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo que acaban De decir de ti? Y yo le decía Mira sinceramente Lo que digan de mí Me parece Que no tiene importancia ¿No? Lo más importante Lo más importante Lo que tú piensas De ti Y ahí está todo El quinto del asunto Por eso En estos meses De reflexión Hasta julio Que habrá un nuevo gobierno ¿No? Me voy a A limitar A analizar Lo que pasa En el Perú Y lo que pasa En el mundo En función de la política No de la política partidaria Si Keiko va a ganar Si Kuchingi es mejor ¿Cuál es mejor? El pueblo tendrá que decidir Maduramente Sobre esta decisión Histórica Pero yo estoy convencido Que no son tanto Los presidentes Sino los pueblos Los que hacen Se hacen respetar Con determinados presidentes Ya no es Como antes No es Que la gente Elige y cree Que vienen los salvadores No No hay salvadores Son los pueblos Los que crean su destino Eso estoy convencido yo Son los pueblos Los que se dejan manipular Son los pueblos Los que se dejan influir Son los pueblos Los que avanzan Hacia un destino De grandeza En base a sus hombres Y si no hay calidad de hombres No hay pueblos grandes ¿No? Y esa es una convicción Que la tengo ahora Yo cuando era joven Pensaba Que un esfuerzo individual Podía sumar Pero me di cuenta Que la suma De gotitas de agua Hace en el océano Y la suma De grandes hombres Hace en los países Y ahí Me planté En esa filosofía Me planté Y el que quiera Conversar conmigo Al 421-31-70 Hágalo Hágalo ya Desde donde se encuentre Para hablar Porque hoy Conversando Es que recién Comenzamos a encontrar Los puentes Que nos unen Porque ahora En lugar de puentes Hemos ido poniendo Piedras Muros Inmensos muros Que no se pueden subir Entonces la gente No se entiende Una con otra Y mientras Nosotros los comunicadores Los que estamos En medios de comunicación Unos con más sintonía Que otros Unos con un público Que yo le llamo La manada Y otros con un público Que yo le llamo Los pura sangre A unos le llamo Los espartanos Y a otros le llamo El público Rebaño Uno escoge Lo que quiere En la vida No es que te impone Las cosas Y ese es el momento En que tú Puedes comenzar a zafar A zafar De todo lo que te va Hundiendo De todo lo que te va Apretando De todo lo que te va Menoscavando El espíritu El espíritu positivo Que debe tener una persona Por eso Había un pensamiento Hay un pensamiento Muy lindo Que dice El carácter De cada hombre Es el árbitro De su fortuna El carácter Eso de tener Buen carácter Que decía mi padre Hay que tener Buen carácter Ricardo Yo no entendía De chico Que significaba Buen carácter Pero ahora Entiendo que Buen carácter Significa mucho Y se puede hablar Un año del buen carácter El carácter Es lo que genera La actitud Ante la vida Bien Seguramente Ustedes quieren Que hable de política La gente me reclama La política Me dice Ricardo Que opinas de esto Que opina la otra Yo he hecho una cura De silencio Una cura de silencio Porque no quiero Solidarizarme Con ningún candidato De estos dos Porque ninguno De estos candidatos Este Es muy diferente Uno del otro Ninguno de estos candidatos Es un candidato Que Que va A llevarnos al gran cambio Al gran cambio Que soñaba yo De un país Que comience a recuperar A recuperar Eso Que no se ve Pero que es más importante Que todo Que es la confianza En sí mismo Como país Un país Que se recupere Por sí mismo No en cosas Sino en valores Y eso se ha ido perdiendo Y esto no se habla No se toca No se No No se Comente en los medios De comunicación Porque esto no vende Esto no vende Lo que vende Es la huachafería Vende la moda Vende la estupidez ¿No? La fashion week ¿No? La moda Fashion week Aquí Ahí está fashion week Está en Ecuador Fashion week Está en En Colombia Fashion week Y en Argentina Esta es una organización mundial Parte todo Desde Estados Unidos Desde Estados Unidos Dice Vamos a querer El fashion week Para que estos Estos países sudamericanos ¿No? Entren en En la tontería Y así Compran más ropa La moda cambia Cada cuatro días Y así vamos nosotros Vendiendo la ropa Creando marcas Y haciéndolos Que esta gente Comience a competir Con cada marca Que se ponen Entonces se compra Una maleta Y una señora Diciendo Acá Esa cartera Me costó tanto ¿No? En el otro lado Que es una imitación Costaba 20 veces menos ¿No? Pero ¿Cuál era la verdadera? ¿La imitada? ¿O la verdadera? Si las dos tienen La misma marca Porque el que imita Le mete la marca ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Tienes que mostrar La factura Para decir cuál es mejor Ya Todo esto Ha ido Ha ido Este Poniéndole membretes En el momento actual Está lleno de membretes ¿No? Esta cartera Es Gucci Gucci Allá Gucci ¿No? El otro no tiene una cartera Que no tiene marca No vale nada A la persona Esa mujer No es elegante Porque no tiene una cartera Gucci Cosas así Están pasando Bueno Vámonos a un tema musical Para el recuerdo Tema VIP Que fue uno de los grandes temas VIP De todos los tiempos Nada menos que la orquesta de Pérez Prago Vamos a escuchar una canción Y ahora me van a perdonar los jóvenes Pero escuchen esta canción Cuando no había forma De ponerle efectos Arreglos Adicionales Con las computadoras Y las máquinas Que hoy día Hacen la música Hoy día la música La hacen las máquinas No la hacen los cantantes Un tipo que no sabe cantar Puede cantar hoy día Porque la máquina Te arregla la voz Te pone La voz en el nivel Que tú quieras ¿Quieres hacer un alto? La máquina hace el alto Es como la Photoshop Como el Photoshop Hoy día veía Veía Curiosamente Revisaba un periódico Y veía una foto De esta cantante americana Que se llama Cher Cher C-H-E-R Cher ¿No? Y tiene su foto La ponen en portada ¿No? Tiene nada menos que 70 años Pero en el Photoshop Y la foto que ponen Podría ser una chica de 15 años 17 años Con el cutis lozano Perfectamente bien Maravillosa Linda Bestial Bueno Esa es la foto Si tú ves a Cher En persona Con la cara lavada Te caes de espaldas Entonces El Photoshop Permite todo Como hoy día La música Permite todo Pero la canción Que vamos a escuchar ahora Es de 1958 59 Y fue la creación De Pérez Prado Cerezo Rosa Vamos a escuchar Este gran tema Vip De todos los tiempos Tema De todos los tiempos Escuchemos De todos los tiempos De todos los tiempos De todos los tiempos Donde en día Tema Dime Crescuren uba Tema ¡Gracias! 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 Ayer te besé en los labios Te besé en los labios Densos, rojos Fue un beso tan corto que duró Más que un relámpago, que un milagro Más El tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya Para nada como lo había querido antes Se empezó y acabó en él Hoy estoy besando un beso Estoy solo con mis labios Los pongo no en tu boca, no, ya no ¿A dónde se me he escapado? Los pongo en el beso que te di ayer En la boca junta del beso que se besaron Y dura este beso más que el silencio, que la luz Porque ya no es una carne ni una boca la que beso Que se escapa, que me huye No, ya no Ahora te estoy besando a lo lejos ¡Suscríbete! 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 RBC El primer amor nunca se olvida No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me dirás nunca Que vuelva jamás No, no No, no No, no No Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada A nada A nada Y si aún así me ves culpable Habla-me o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y salve Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y llégame O quiéreme y defiéndeme un momento Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Habla-me o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y salve Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Búscame y condename O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Bien, señoras y señores Amor, amor, amor Amor, amor, amor Bien, señoras y señores Seguimos aquí en RBC Online Agradeciendo fundamentalmente a la membresía Me acompañan Ana Lu y Blanca Y Jordan Michael Jordan También Vanessa está aquí con nosotros Porque vamos a empezar agradeciendo a los miembros de RBC Que son realmente fundamentales Y también vamos a aprender en estos momentos El Facebook Para contactarnos ya con toda la gente El Facebook Mention ¿Qué le llaman? Y vamos a poner acá el video en vivo Empezamos Con este tema ¿Sabes lo que vamos a hacer, Jordan? Para que la gente escuche ¿No? Para que la gente escuche bien Lo que podríamos hacer Es Poner Un audio ¿No? El audio La gente dirá ¿Qué le pasa a Belmond? Se va del aire Está en el aire Estoy arreglando esto de aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, va acá A ver, un momentito ¿Listo? Estamos bien ahí Estamos bien, estamos bien Pónganse en contacto, señores Todos en su Facebook Ya los seguidores de Facebook En estos momentos Comienzan a verme Pero ¿Sabes qué? Me veo tan mal iluminado Que acá Aparte de los años que tengo Me suman unos 40 más O 60 Uy, caramba No, ya son muchos Entonces Vamos a poner aquí A ver si lo ponemos en un lugar Más bonito A ver ahí Yo creo que ahí se ve mejor Ahí creo que estamos mejor Bien, entonces Empezamos la transmisión En Facebook Ok Vamos en la transmisión En Facebook A la una A la dos Muy inmediata Señoras y señores Ya estamos en Facebook Son 14 personas Las que están 34 Atención 34 ¿Qué pasó? Se congeló Sí Lo cortó, ¿no? Sí, ya finalizó Ah, yo lo corté Ah, no, no entiendo nada De estos momentos A ver A ver Me dicen ustedes ¿Qué pasa? Listo Video en vivo Ok Ya estoy Ahora A ver Vamos a comprobar Estamos en vivo Bueno El nuevo WhatsApp SRC Online 957-879-087 957-879-087 Yo creo que la gente Quiere que hable de política Yo no sé Si hablar de política No hablar de política Estoy en esa Gran duda Yo creo que ahorita Sí salimos Ahorita salimos Ya Ahora sí Debo estar, ¿no? Ya A ver Vamos a chequear Ya estoy Ya estoy Media cabeza nomás Un saludo a la gente En YouTube también Lo cómodo de hacer esta radio Lo cómodo de hacer este programa Es Que uno se va Vamos a decir Interiorizando Pero no salgo todo, ¿no? Salgo media cara, ¿no? Sí, vamos a No, no, ya está Ya está Ya estoy Media, media Espera un momentito Si se aleja un poquito Ya lo arreglé Ya lo arreglé Ahora sí Ahora sí ¿Estamos bien ya? Ya Perfecto Perfecto Entonces en este momento Ustedes van a ir leyendo Lo que nos escribe la gente Me van a ayudar en esa parte Y Yo voy a poner un tema En debate ¿No? Yo dije hace unos días Y esto llamó mucho la atención Y me han escrito muchas personas Que explique Este tema De lo que dijo el Papa Francisco Porque a mí me llamó mucho la atención De De la De la declaración del Papa Francisco Que han pasado un poco desapercibidas Es decir La prensa no tomó en serio al Papa Si bien es cierto El Papa se puede equivocar sobre Temas terrenales Sin duda Se equivoca ¿No? Porque se habla de la infabilidad del Papa Eso es infalible en temas Vamos a decir Este De Dios Los temas teológicos Etcétera Pero en temas terrenales Sí se puede equivocar Pero por lo menos Si lo ha dicho el Papa Debería discutirse El Papa ha dicho Que el mundo se prepara Ya está en una tercera guerra mundial Y la gente dice ¿Qué es tercera guerra mundial? ¿No? Estamos todos bien ¿No? Pero la gente no se da cuenta No se da cuenta Que Esta Enorme Confusión Que existe hoy día en el mundo Donde Las guerras Que se están produciendo Allí en Medio Oriente La invasión a Europa De los refugiados De los ¿Cómo le llaman a estos que llegan? ¿Cómo le llaman Jordan? Migrantes Sí, pero Tiene un nombre Que se van ¿No? Bueno Y que están llegando En gran número A Europa Y todo Es porque esa gente No puede vivir en sus países Entonces Yo pensaba ¿Cuál era el país ideal para vivir? Si yo tuviera que irme A un lugar para vivir Y al final ¿Sabes qué? Después de recorrer el mundo entero En mi imaginación Me quedo en el Perú Me quedo en el Perú Porque finalmente Donde yo viva Voy a vivir con el Perú en la cabeza ¿No es cierto? Así es Es como El que quiere huir de la mujer amada ¿No? Se va Se esconde Se mete debajo del agua Nada en el Pacífico Bucea ¿No? Y sigue pensando Y donde esté Está pensando en la persona que quiere Así es ¿No? Entonces yo me voy de aquí Yo decía Me voy de aquí a donde Me voy a ver a Suiza Nos llamó una señora ahorita de Zúrich Me parece Que estaba Este Cerca de Zúrich O en Zúrich Y Suiza me refiero Y ella me dice que me ve por Facebook A la señora Giovanna Que es dueña Que me acaba de llamar Un gran abrazo Muchas gracias El teléfono lo voy a dar Para ver si nos llama otra persona de afuera En Perú parece que La sintonía no es muy fuerte Vamos a ver Quienes de Perú Nos llaman al 421-31-70 Pero vamos a empezar Leyéndolos ya Blanca Vamos Vamos con Con los primeros Buenos días Don Ricardo Si Ya el Facebook Se ha activado Está usted en vivo A través de Ricardo Belmond Página oficial Y nos escribe ya Esperanza Saluda Me dice Esperanza Burga Esperanza Esperanza Ah tú eres la esperanza Esperanza Yo lo que quiero invitar a Ricardo Si me permite Es a que todos nos pongan De donde nos están viendo De donde nos están escribiendo Para poder nosotros también Identificarlos Si es que son nacionales O internacionales Porque está usted En la señal universal Que es la internet Exactamente En este momento Si hablo de política Tengo que hablar de política gruesa Es decir Que nos afecta a todos los ciudadanos del mundo Y estamos conversando De temas que tienen que ver Con el ser humano Que a mi me encanta Porque el otro día Una persona me sugería Me decía Ricardo Si pierdes la radio Pierdes el canal de televisión Sabes lo que puedes hacer Para que vivas Me decía Para que sobrevivas Tú deberías contratar un teatro Ajá Y que la gente pague una entrada Y te escuchen Hablar sobre la vida Sobre el amor Sobre las traiciones Sobre las anécdotas Historias ¿No? Y yo decía Bueno Voy a terminar en ese plan De conferencista Internacional Motivacional No cierto Motivador Que no está mala la idea No Ricardo Y algunas universidades Habían pensado en eso Tenerlo en la universidad Para que ustedes dé Estas clases ¿No? Magistrales De lo que es De filosofía La vida Pero tú sabes Lo que sucedió En una Esto lo tengo que confesar También fueron unos muchachos Hacen una entrevista De una universidad Que no la voy a mencionar Ya Y los muchachos Llegaron con la profesora Del curso Este Después vinieron No cinco Vinieron veinte Y estaban tan entusiasmados Que la profesora me dijo Voy a hablar con el rector Para que en el Vamos a decir En el auditorio De la universidad Usted nos dé una charla Pero por supuesto Cuando le dije que sí Y consultó A los Que manejan Esta universidad Le dijeron no Obviamente El dueño De la universidad Era un señor Que estaba en política Que salió con su universidad Bajo el brazo ¿No? Y ese tipo No quería que fuera yo A la universidad ¿Por qué? ¿Cómo iba a ir A un territorio Donde no me quieren Donde voy a hablar de corrupción Y esa universidad Era la más corrupta Le caía el guante Le caía el guante Entonces no podíamos nosotros Hacer programa Entonces ¿En qué universidad Nos queda? Ninguna Tendría que ser La universidad de la vida La universidad de la vida En el coliseo En el coliseo Este Dibos En el coliseo Dibos Que lo Creo nada menos Que el hermano De Iván Dibos Quien fuera mi teniente alcalde Y lleva su nombre Chachi Dibos El coliseo Dibos Bueno vamos a seguir leyendo A ver Analu ¿Qué tenemos? Un comentario de Ruth Panda Ella siempre nos escribe Ah Ruth si es fanática Así es Buenos días mi querida Ricardo Se te ve muy bien Un favor ¿Podrías decirme Cuál es el título De la canción De Pérez Prada Me recuerda a mi niñez Cuando mi madre La escuchaba en la radio Un abrazo Y Dios te bendiga Miren como será Esta chica de joven Que dice Pérez Prada Es Pérez Pradona Ella dice Pradona Es que Ruth Panda También debe ser muy joven Es posible No he escuchado a Pérez Prado O sea esto es como decir Este Le cambió de nombre Al más grande Músico de Mambo Pérez Prado se llama Este Esta canción ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se llama? Sí Cerezo Rosa Cerezo Rosa Ahí no había Blanca que salga de música Ahí no habían Estos arreglitos Que se hacen ahora Sino el que tocaba Trompeta Tocaba o no tocaba Tocaba o no tocaba No había que En la consola Se masterizaba Se cambiaba ¿No? El modulaba No, no Claro Si desentonaba Lo entonan ¿No? Sí, sí, sí Lo afinan Si yo estaba contando Ahora a ustedes Que son mujeres Y jóvenes y bellas Estaba contando Que venía Leyendo un periódico En el carro Mientras me traía Mi chofer Este Mi asistente Más que mi chofer Este Veía una foto De Cher ¿Han visto a esa cantante Cher? Que se llama Cher Lason ¿Se suena a Cher? Cher Sí, sí Si le suena Era casada con Con Sonny Bono ¿No es cierto? Ah, sí Era un dueto Un dueto Exacto ¿Ya? Miren que bien informada está Entonces Analu está en todas Y Michael Jordan también Bueno, Michael Jordan Los Chicago Bull La han visto mucho Entonces En vivo En vivo Entonces Cher sale Cher tiene Nada menos que 70 años Pero la foto de Cher Que está en el periódico Es una foto arreglada Que le llaman Photoshop Ahora, ¿no? Sí, sí, sí Que te cambian todo Y te quitan las arrugas Y te arreglan Con el Photoshop Todos salen preciosos ¿No? Perfecto Exacto Perfectos Estaba perfecta la Cher Parece una chica de 17 años La ves a esta sin maquillaje Recién salida de la ducha bañada ¿No? Y es un esperpento ¿No es cierto? Exagerado No es un esperpento Es que lo es Se ha hecho 60 cirugías ¿Sabes lo que son 60 cirugías? Santo Y es una reconstrucción total Es una reconstrucción Entonces, ya estamos compitiendo con Dios Dios manda un ser Con unas características Y un ser El hijo de Cher Y acá no tengo nada contra Los transformistas El hijo de Cher Se convirtió en hombre Ya O sea, era mujer Nació mujer Nació mujer Y se convirtió en hombre Ya Se puso hormonas masculinas Hizo pesas Se puso un pene postizo Se puso todo Unas operaciones increíbles Entonces Esto es contra la naturaleza Así es Estamos compitiendo con Contra Dios Contra nuestro creador O sea, el creador dice Vamos con tantas mujeres al mundo Tantos hombres ¿No? Entonces va pasando un fenómeno Químico De degeneración De las células de cada hombre Y vamos transformándonos Tantos en el aspecto físico Como en el aspecto genético También Hay un cambio genético Entonces este Cher Se llama El hijo de Cher Se transforma De mujer en hombre Y esta señora Cher Que es el ejemplo Por supuesto Para este periódico Que no puede vender otra cosa Sino ejemplos estupidizantes Al país y al mundo ¿No? Pone como gran ícono De la persona que revoluciona Algo Que revoluciona La moral de un país Cuenta sus romances Cuenta cuánto marido estuvo Cuenta cómo engañaba al esposo Ella cuenta su historia Y de eso vive Porque es una cantante Que tiene que promoverse Pero se promueven Los que más Groseramente Se expresan sobre la vida Sobre los valores Que eso es lo que tiene éxito En este mundo Así es Por eso el Papa Francisco Decía que la guerra mundial La tercera había empezado Porque ha empezado Y dijo una cosa Que no sé si la dijo exactamente Pero voy a tratar de ponerla De alguna manera Dijo Que Los países Tienen que ir pensando Por qué se están produciendo Estas incursiones sociales Porque ya no es una guerra Como antes Que llegaban los tanques En la frontera De tal país Con tal otro Y se enfrentaban En una línea De 200 kilómetros Frontera 1 Frontera 2 ¿No? Y en esos 200 kilómetros Los soldados Se disparaban balas Bombas Y lo que fuera Y ganaba El que más balas disparaba O el que más acertaba Así es Pero ahora no Ahora las guerras Son mediáticas Y yo comienzo a hacer Una guerra mediática ¿No? Contra cualquier producto O contra cualquier persona Pero ya cuando Las grandes corporaciones Comienzan a dominar Las Los medios de comunicación Y comienzan a tener intereses En comprarse países Porque se compran países Dice ¿En qué país hay Zinc? Entonces los aviones especiales Que tienen estas grandes corporaciones Determinan que Ahí abajito Hay Zinc Ahí al costado En Ecuador Por Quito Ahí Entonces ya saben que ahí Hay que invertir dinero Entonces estas grandes corporaciones Están pensando ¿Dónde ponen el dinero? Y Hay que sacar el dinero De cualquier país Entonces por eso Se llama globalizar Porque ya no hay países Ahora hay territorios Y en estos territorios Nos gobiernan las corporaciones También lo que estoy diciendo Puede Traer un debate Entre la gente Pero Yo quiero sustentar Lo que digo Porque no es la verdad Lo que digo yo Sino es lo que yo pienso O sea es una verdad relativa Es lo que piensa Ricardo Obelman En base a su experiencia de vida Lo que ha leído Lo que ha estudiado Cuando termina la segunda guerra mundial Nazco yo Yo nazco después de la guerra Terminó la guerra y nació Sí 1945 En agosto terminó la guerra Y yo nací en agosto Unos días después que terminó la guerra Pero esa fue la segunda guerra mundial La segunda guerra mundial Fue en 1945 Que termina Y es una fiesta tremenda Mi madre me contaba Que era una alegría increíble Nací yo y terminaba la guerra ¿No? Soy un hombre Soy un hombre de paz Por eso soy un hombre de paz Pero ahora cuando el Papa Francisco dice Estamos en la tercera guerra mundial Nadie quiere hablar de eso Porque nadie quiere ir al fondo De lo que ha querido decir el Papa Exactamente El Papa no ha hablado A flor de piel No ha hablado una estupidez Habla una cosa muy profunda Y yo quisiera que Vanessa Se incorpore a la mesa Porque Vanessa Vani No, Vanessa va a tener sorpresa Pero cuando Vanessa escuche Lo que estoy diciendo Ella va a tener su opinión Ahora Díame las opiniones ¿Qué está diciendo la gente Lo que estoy diciendo? Tal vez está diciendo Ricardo está hablando tonterías Está hablando estupideces ¿No? Sería bueno que nos diga Vanesita Acá estamos conversando Ven Vanessa por acá Ubícate acá Jálate una silla O ponte cómoda por aquí Este Ahí se acomodan las chicas Ya ¿Qué dice la gente de Blanca? Bueno Hay un comentario Que justamente se refiere A A A lo que usted acaba de decir Juptito dice Los únicos que no concuerdan Con su idea Son los corruptos Y narcos Por ejemplo Los canales Y te ve basura Bueno ¿Qué más dice En la luz? Hay más Comentarios Son cientos de personas Las que nos están viendo Cientos de personas Que van escribiendo Y van participando Les informamos Que el nuevo Whatsapp De RBC Online Es 957-879-087 ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien me puede explicar Cómo funciona eso? Sí Este es un número telefónico Que ya es Parte de De la plataforma De RBC Online Es un número telefónico Que nos pueden escribir Si es que tienen La aplicación de Whatsapp La aplicación Whatsapp Es universal Todo el mundo la usa Todo el mundo la tiene De hecho Ahora El medio de comunicación Más rápido Que la gente usa Para hacerse Sus contactos Es a través del Whatsapp Así que Nosotros hemos aperturado Este número telefónico Que lo vamos a repetir Es el 957-879-087 Para que la gente Pueda enviar Sus denuncias Si es que las tuvieran O simplemente Sus saludos Para que Podamos estar Más en contacto Con la gente Perfecto Entonces Estábamos analizando Si Jordan ¿Tenemos alguna novedad? Si tenemos ya dos comentarios Dos Dos personas ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver Analu Dame Que cuando nos agreguen Pongan su nombre Porque cuando aparece Solamente sale su nombre Así es Ok Pongan su nombre Así es Pongan su nombre Y dice Mucho gusto Por favor dime Ah Nos manda un saludo Que gusto poder comunicarnos Una alegría Ser miembro de este gran grupo Que has creado Solo puedo felicitarte Muy sinceramente Dios te bendiga para siempre Miembro número 007 Ah el 007 Es magnífico ¿No? Vamos a ¿Hay otro más? Hay otro De Aurelio Rivera Chumpitas Que dice Saludos Ricardo Ese hermano Así es Vamos a mandarle una foto Ahorita para hacer un intercambio Vamos a mandarle una foto Del ambiente Que estamos acá ¿Ya? Por favor no tomen a las chicas Por favor Porque están en este momento Firmando un contrato Con Hollywood Las tres Y se van muy pronto Me la llevan Se la llevan Acá las tengo yo en este momento Firmaditas a todas ¿Va? Porque Hollywood La está tentando Ah caray Que bien Que bien Jordan es el maestro De todo esto Michael Jordan Y la Warner Brothers Están acá Trabajando Listo Ya está Ok Magnífico Ya está la foto Ya está la foto Ya está la foto Ok Magnífico Entonces eso va a circular Esa foto va a circular En el Whatsapp ¿No es cierto? Sí A todos los Vamos a ir a Mandar Otros Poemas Algunos Pensamientos Para ir compartiendo Bueno Yo estaba Este Vane 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 está serio Hoy día ¿Todo bien Vane? Sí Todo bien Porque si a uno No le duele la barriga A uno le duelen Las partes bajas A otro le duelen Las partes altas Andamos todos doloridos ¿No? Yo creo que es el estrés El que está funcionando aquí Es el estrés mundial Hay un estrés mundial Y quienes están felices Con el estrés mundial Las farmacias Los laboratorios Porque están Y las clínicas Sí Porque hay ahora Más este Psiquiatras Que han mandado a hacer Para tratar los El estrés Hoy día psicólogos Psiquiatras Y coaches Sí, sí, sí Bueno Este es el mundo moderno El mundo moderno está tan bien Que cada día hay más psiquiatras Hay más clínicas Y hay más enfermos Entonces tenemos que analizar Este tema Así Globalmente Para ir instalando Este debate mundial Este es un debate mundial Que yo establezco Yo quiero establecer Un debate mundial Ya me cansé de hablarle De política Menuda al Perú Ya eso Lo dejamos a los políticos Lo dejamos a los periodistas Que les encanta hablar Estupideces Y Además usted ya subió de nivel Ya no solamente es nacional Ahora es usted Un coach internacional Sí, ahora dice cochineo 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 No, no, no Ya ven que yo Este, Blanquita No, es verdad Yo pensaba Y le da vuelta Mucho a este tema De que con ustedes Por ejemplo Que son chicas jóvenes Que están saliendo a la vida Y tantos otros jóvenes Que nos están siguiendo Se preguntan Que bien está todo esto Tenemos celulares Tenemos whatsapp Que nos estamos haciendo conocidos Pero para que se usa esta arma Para hacer el bien O para hacer el mal Entonces Yo me profundicé mucho En las declaraciones del papa Porque me impresionaron Cuando el papa dijo Estamos en la tercera guerra mundial Y dije ¿Cómo la tercera guerra mundial? Si no dice nada Nadie habla de la guerra En cambio Cuando era la segunda guerra mundial La estudiábamos en el colegio La primera guerra mundial Todos la hemos estudiado en el colegio ¿No es cierto? Y hemos estudiado las guerras Anteriores Las guerras médicas La guerra del peloponeso La guerra púnica La guerra ¿No? En fin Todas las guerras estas ¿No? Pero no hablamos De lo que ha dicho el papa No le hemos dado peso Por lo menos discutirlo Exacto Y yo quiero discutirlo con ustedes Quiero saber si están conscientes Del mundo que les espera Yo estoy preocupadísimo Del mundo que les espera a los jóvenes Primero Si quieren analizamos el Perú primero ¿Salimos de acá del Perú? ¿Hablamos del Perú primero? Ok ¿Hablamos del Perú? Perfecto En el Perú no hay industria propia Ya no hay industrias en el Perú La época industrial del Perú Que fue el año 50, 60 Fue un boom de la industria en el Perú El Perú tenía una fábrica de General Motors acá Fabricábamos carros Y teníamos una fábrica de la Ford Motor Company Fabricábamos carros de la Ford Después vino la fábrica Toyota Y vinieron otras fábricas Pero después todo eso terminó ¿Saben por qué? Porque cuando hay una fábrica Hay empleo en el país de origen Entonces ¿Qué han querido los grandes potencias? Tener ellos las fábricas Y vendernos sus productos Terminados Entonces nosotros tenemos que comprar Productos terminados Dándole trabajo a obreros De otros países Y esto se ha concentrado En grandes corporaciones Lo que estoy diciendo Puede que a algunos les suene raro Y digan ¿Y este tipo de dónde saque esas ideas? Puedo sustentar cada una de las ideas que digo Porque no es que Esté mal el Perú Está mal Organizado El mundo Porque los ambiciosos Que quieren comerse el mundo No se han dado cuenta Que ellos también son perecibles Y se van a ir de acá Y sus corporaciones Se van a ir Poco a poco deteriorando Porque las corporaciones Tienen un ciclo de vida igualmente Así es ¿No? Entonces Ese es el tema que yo instalo Aquí en mi Facebook Y si hay opiniones Las escuchamos Sí, en verdad Hay muchas personas Cientos de personas Que ya han Vertido sus comentarios acá Muchos de ellos son saludos Y los vamos a mencionar Esperanza Burga Sara Galongia Ya está Dice Ricardito mío Por fin te veo Sí, es que está preocupada Yo estuve preocupado el otro día Porque me invitaron a televisión Y cuando llegué a mi casa Me habían grabado el programa Y eso por curiosidad me vi Y vi que estaba Con una iluminación tan mala Porque la televisión Tiene una particularidad Tú le puedes poner 60 años A una persona Que tiene 20 Y puedes arreglarlo Si lo está bien iluminado Puedes bajarle la edad O bien maquillado O bien maquillado Hay una serie de elementos Sí Pero lo que más cambia Es la iluminación ¿Qué más tenemos? ¿Ya WhatsApp tenemos? ¿Alguna novedad? Tenemos mensajes de WhatsApp De la señorita Rosa Isabel Nos dice Buenos días Soy de Lima Pero por cuestiones de trabajo Estoy en Cusco Lo estoy escuchando por Facebook Un abrazo Señor Ricardo Qué lindo ¿Cómo se llama ella? Rosa Isabel Rosa Isabel Y estamos interactuando Fíjense qué bonito El Facebook funciona a una velocidad Endemoniada Y el WhatsApp empieza a funcionar Tenemos otro mensaje De Manuel Macías Que nos escribe desde España Y nos dice Un abrazo al equipo de RBC Grande Manuel Grande Un abrazo Manuelito Qué lindo Estamos Miren qué bonito Estamos interconectados En todo el mundo hoy día Con gente peruana Que nos esté escribiendo Y seguramente poco a poco Se van a enganchar Personas latinoamericanas Ecuatorianos Bolivianos Y todo Para que nos vayan diciendo Si lo que estoy diciendo Estoy cerca de un punto medio O estoy lejos del punto medio Estoy muy equidistante De la verdad Estoy lejísimo de la verdad Vamos a ver Qué opina Después Vanessa Vanessa Que es la más romántica Del grupo Que tiene una apreciación De las cosas Yo he dicho Vanessa Que estamos Al borde De una De una confusión mundial Para no hablar Exactamente de la guerra Porque los jóvenes Cuando decimos la palabra guerra Suena Y pareciera que la guerra Es como las que nos muestran Los gringos en la película En armas Con armas Claro que está Rambo Con cuatro Con presas ¿No? ¿No? Sí Y que va a Vietnam Ya eso de la guerra Vietnam ya pasó a la historia Y ahora la guerra es mediática La guerra es Cómo podemos destruir Desde aquí Mucho es psicológico Y cómo podemos destruir Desde aquí Desde aquí podemos destruir Desde este medio de comunicación Sí Yo puedo destruir Ser un destructor En lugar de ser un constructor Que cuesta mucho Porque construir un Una idea O un edificio Toma tiempo Pasas tú por un lugar Donde están haciendo un edificio Toma tiempo Pero ya hemos visto Que las torres gemelas Se cayeron en unas horas O sea Construir Tomó 10 años Demoler Tomó media hora Es así Entonces aquí estamos Nosotros construyendo Una idea ¿Ok? Entonces vamos a escuchar A la gente ¿Qué opina la gente? Ya hablé bastante Vamos Tenemos un mensaje Andrés Esaú León Que nos escribe Desde Tailandia Tailandia Y le mando un gran saludo Un abrazo Se incorpora a Tailandia Qué bien Eso me dice un aplauso Creo Bienvenido Esto es lo más entretenido Que hay Yo no conocí Esta onda De hablar con el mundo entero Está linda Vamos Dice que Quiere llamar Dice que si pueden abrir Los teléfonos Para que le den la oportunidad Se llama Andrés Esaú León Le damos el número Acá está Así es 421-31-70 O también que nos escriba Al número de WhatsApp O nos puede llamar También a WhatsApp O nos puede llamar también Así es ¿Sí? Sí, nos puede llamar ¿Y se llama el WhatsApp también? Sí, sí, sí No, no le instala Usted lo conecta Acá está Jordan Que resuelve todos los problemas Ah, el otro día Tiró una canasta De 60 metros Y la invocó Qué bárbaro Sí, sí 421-31-70 Vane ¿Qué poesías tenemos? ¿Qué planes tenemos Para las partes poéticas De RBC Online? ¿Tenemos algo? Vane Sí, buenos días Ahorita, por ejemplo Para RBC Online Tenemos el último pensamiento Que se grabó De Martin Luther King Ah, ya lo tenemos listo Sí, lo tenemos listo Ok Ya está con su voz también Ya Ah, ya está bien producido Sí, ya lo tenemos Vamos a escuchar Lo que dijo Martin Luther King Que fue un pensamiento O una idea Llevada hoy día En el mundo Que fue un pensamiento Que fue un pensamiento Gracias. 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 Que bueno que ya tienes WhatsApp. Saludos a todos. Y échale muchas ganas, mis carnales. Linda. Linda. Órale, mis cuates. Ahí dice, nos escucho y te sigo por online. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Dios los bendiga a todos y a nuestro país. Y para adelante con mucho ánimo. Bien, bien. Qué lindo. Es el nuevo WhatsApp de RBC Online 957-879-087. WhatsApp. Ya estamos. Tenemos nuestra primera llamada telefónica. No, de que tú has venido Pero yo estoy trabajando en temprano Blanca es la gerente ejecutiva Llega tarde, yo tengo que venir temprano Explotado por Pedro Tejo No, por el momento, no termine la frase Vamos con la primera llamada Aló, muy buenos días Buenos días Muy buenos días señor Ricardito Un oyente, un asido oyente de la radio Qué lindo, una miembro de la radio Una señora Que está con nosotros y nos acompaña Para muy pronto regresar a la FM Me ha ofrecido Michael Jordan Me ha ofrecido Que cuando lleguemos a la FM Estos programas que no se escucharon Por la FM, los vamos a pasar en la FM Ok, para los que se perdieron el programa Lo van a escuchar en la FM Cuando volvamos Porque si es que yo logro estos 10.000 Espartanos, me voy a tomar unos días de descanso ¿Es válido esto o no? Nos vamos de vacaciones Acá Jordan ya se va de vacaciones No ha trabajado ni 6 meses Ya se va de vacaciones Muy buena Bueno, vamos a escuchar a la señora Que nos llama Sí, don Ricardito Mi nombre es María Ribas Y yo lo escucho desde que era una niña Ahorita tengo 46 años Y comparto mucho su ideología Todos sus pensamientos Y estoy muy pegada a la radio Qué lindo Qué lindo lo que nos dice Y de aquí un abrazo Denos nuevamente su nombre, querida María Ribas Rodríguez María Ribas Rodríguez Yo tengo internet en casa Pero aquí en un trabajo Cuento con la suerte De poder seguirlos por la online Así que así Acá ahorita estoy en un trabajo Y en casa solamente No me queda más el consuelo Que escuchar la 104.7 Perfecto Siempre he pegado a mí al revés Qué bueno Ya llegará pronto mi programa Nuevamente a la frecuencia modulada ¿Ok? Será así, don Ricardito De todas maneras va a ser posible Gracias, mi amor ¿Dónde trabajas? En Independencia Ok, estás trabajando en Independencia Estás con tu computadora abierta Y mientras trabajas Vas escuchando el programa ¿Es correcto? Es correcto Ya está Estoy muy feliz de haberme podido comunicar con usted Estoy muy nerviosa Es la primera vez que hago una llamada Así a nivel de radio Estoy muy feliz por poder conversar con usted Darle toda mi solidaridad Por todo lo que está pasando De verdad que es muy injusto Y que solamente al final Dios es el único que ha de juzgar Y de verdad Ya que está pasando por momentos muy difíciles Pero es usted un roble De verdad Lo admiro Y que Dios lo bendiga siempre Don Ricardito Muchas gracias señora Un gran abrazo Siga usted trabajando tranquila Acompañada Por RBC La Otra Forma de Vivir Que ha planteado un tema mundial Ya hemos planteado un tema mundial Nos hemos agarrado Yo me he agarrado de la sotana del Papa Y he dicho señores Estamos en la tercera guerra mundial Palabras textuales del Papa Francisco Que dice Estamos en la tercera guerra mundial La gente no ha comentado La gran prensa no quiere ni siquiera mencionar Estas palabras del Papa Han pasado desapercibidas Acá son más importantes la opinión De una vedette Que la opinión del Papa Si acá sale una de estas vedettes O sale un artista de Hollywood O sale el galán de moda ¿No? Esas palabras van a ser repetidas En todos los medios de comunicación Especialmente si tiene que ver con la homosexualidad Con la droga ¿No? Claro Todo lo que es Todo lo que es engaño Todo lo que es droga Todo lo que es Eso Prende Pero cuando uno dice Señores alerta Se está El planeta se está haciendo leña Cada día hay más medicinas Que tenemos que tomar Porque No podemos vivir sin ellas ¿No? Y ahí me hace acordar La anécdota de mi padre Que yo se las conté un día Que decía Que el médico Receta para vivir La farmacia vende para vivir Y mi padre no les hacía caso Para vivir ¿Verdad? O sea Él no tomaba medicinas No Él se curaba Se curaba con el whisky drill ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dicen nuestros? Ya Analu en el Whatsapp Y Blanca en el Face Tenemos ahora Estamos comunicados Por Youtube también ¿Ah? Tenemos Youtube Un saludo Yo mando un saludo acá A los que me están viendo por Youtube No sé si en este momento ¿Cómo hacen para que me vean en Youtube, Jordan? Bueno La transmisión por el momento es Terminando el programa Sube el video Pero nos pueden ver en vivo Por la vía online Ah, correcto Por online nos están viendo en vivo Sí Apenas termine el programa Se sube el programa en Youtube Ok Pero en este momento Nos están viendo RBC online en vivo El que quiere ver La imagen la ve también Sí Ah, ok Magnífico Ok Entonces Lo que hemos descubierto hoy día Es que hay peruanos En Bangkok Hay peruanos en Japón Obviamente peruanos en Japón Hay peruanos diseminados Por todo el mundo entero Que comienzan a escucharnos Es una red Y si algún día Usted es miembro De nuestra familia Y llegamos a los 10.000 Espartanos Que yo le llamo espartanos Vamos a tener ¿Qué pasó? ¿Me quito el audio? No, no, no Se me ha enojado porque no compre El programa Ok, me quito usted el audio Entonces ¿Cómo hablo? No, sí, estamos en el aire Estoy en el aire Allá Ok Entonces ¿Cómo van los correos? ¿Por qué me interesan? Vamos ahorita a Daphne Málaga Querido Ricardo El tema es muy delicado Pero en el mundo globalizado De hoy No se puede obviar Solo por mencionar Dos estén La situación de Siria Es terrible Y la situación en Irak Es insostenible Sí Sí Pero Daphne Málaga Por lo pronto Ya tomó conciencia Porque cuando uno No toma conciencia De las cosas Las cosas te agarran Por sorpresa A mí ya no me sorprende nada Porque yo no creo En lo que leo Y ha llegado A la siguiente conclusión Señoras y señores Y voy a confesarlo Con toda sinceridad Con toda Absoluta sinceridad Yo ya no creo En lo que leo Yo los periódicos Para mí son un referente De titulares Para ver Cómo manipulan Hermano querido Adelante Es un mensaje de Whatsapp Un mensaje de Whatsapp Ya voy ¿Lo ponemos? Sí, póngalo Póngalo Ya un momento Ahí lo pongo Aló Estimado Ricardo Lamentablemente Ya es muy difícil Comunicarse contigo Por teléfono Son tantas Las personas Que quieren hablar Que Hay que rezar Bastante para hacer Sobre lo que hablas Del Papa Te diré que Es una verdad Una realidad De la que dice Santo Padre Y lamentablemente Todos los días A cada hora Y a cada minuto Lo estamos estudiando Y el no creer En esto Es Una pena Pero Como católico Cristiano que soy Lo he dicho Por el Papa Es una verdad Un abrazo Gracias Hermano Muchas gracias Se comunicó por Whatsapp Y miren Que lindo Lo que está pasando Ahora En esta nueva experiencia Que estoy viviendo Porque estamos creando Una comunicación Mundial Donde estamos poniendo En debate Las palabras Del Santo Padre Que dijo Y a mi me llamó Mucho la atención Y después Convino Convengo Con Con él Que le importará Al Papa Lo que yo piense Pero Quiero decir Que me llamó Mucho la atención Que dijera algo Que no ha tenido Repercusión Y me llama La atención Que cuando habla El modista El modisto Peruano Salga en primera plana El modista Peruano ¿No? Así es Llamada de Whatsapp Ya Llamada de Whatsapp Ya Te estoy escuchando Adelante Aló Ricardino Aquí Este Trabajando en Amarra Y por el espacio Te veo clarito Este Simplemente Que se me hace difícil Un poquito trabajar También Esto porque Tengo que estar Viendo el celular Pero Simple trato Trato de estar Simple trato De estar Viendo Saludos a todos Estoy trabajando También Acá En Amarra Cociendo mi camisa Ah Cociendo tu camisa Que lindo Grande hermano Grande Grande No estoy en mi casa Estoy trabajando Si bueno Acá yo estoy en el aire Trabajando también Si Con el aire Con el hermoso Bueno Ya Como nosotros Somos estajeros Tenemos la salud De la libertad De poder Estar Chequeando nuestro celular De vez en cuando No No se meten con nosotros No somos jornaleros Como No No Somos tan disfrutados De todas maneras Somos estajeros Y tenemos un poquito De relación Para poder ver Que lindo hermano Pronto regresaremos A la FM Para que me escuche mejor Date tranquilo Porque este es un Saludos a Ricardo Gracias mi hermano Un gran abrazo Gracias Se comunicó por Whatsapp Dime los que se comunican Por Whatsapp También lo están Escuchando en Facebook Jordan Si, si, si Porque el perlante El audífono Está conectado A la salida De la consola Todo el audio Sale por ahí Ah, magnífico En estos momentos El 421 31 70 Es el teléfono 421 31 70 El que está en el extranjero Ya sabe que tiene que Marcar el código Perú Y llamarnos al 421 31 70 No sé si el teléfono Está en orden Pero vamos a seguir Escuchando O leyendo A través de las voces Maravillosas voces De las dos chicas Que están conmigo Aquí Blanca y Analu Lo que está sucediendo En los correos Adelante Blanquita Sí Olga Rosa Javier Juárez Dice Un fuerte abrazo Don Ricardo Mi respeto Y mi admiración Desde Barcelona 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 se suma Entonces se suma Barcelona Estamos con Bangkok Estamos con Con Japón Estamos con Bueno Tailandia Obviamente México Que nos llamó Un cuate Mexicano Creo que es un mexicano Ese es un peruano Parece Parece mexicano O es un peruano Que ya sea mexicano Sí Ah Porque yo decía Cuando era chiquito Órale mi carnal Sí Porque acá Daban películas En una época El cine mexicano Fue muy fuerte Aquí en el Perú Sí O el boom Del cine mexicano Juan Espinosa Nos envió una foto Desde la plaza De México Vamos a mostrarla La Alameda de México Del Distrito Federal Juan Espinosa Nos manda una foto De la Alameda Estamos en estos momentos En México Nos hemos trasladado En México Y esta es una foto En la Alameda Del Distrito Federal Del Distrito Federal Una Alameda Que da a un edificio Que no lo identifico Tal vez alguien Que nos pueda decir Que edificio es ese Parece el más alto De Ciudad de México Donde está la torre Me da la impresión Que está la torre De Televisa Allá arriba En Los Altos Bueno Magnífica foto Muchas gracias ¿Cómo se llama el señor? Es Juan Espinosa Juan Espinosa Un abrazo querido Gracias Está pasando mucho Aquí en el programa De hoy Es algo muy interesante Lo que pasa Ok Bueno Más correos Tenemos a Felicita Villalobos Cortés Dice Señor Belmond Escuchándole a usted Es terapia Usted nos cura De todas las Las inmundicias Dice Ya que lo que votaron Por la manada Ahora están preocupados Desde que votaron Por el poder fáctico Gracias Señor Belmond Por darnos tu sabiduría El polo No Bendiciones Dice Muchas gracias Está hablando de no subastar el polo No está bien La gente puede escribir Como quieran Como sientan ¿No? También se suma Nueva Jersey María Isla Dice Ricardo Saludos Te veo Saludos Te veo muy bien Dios te bendiga Y te sigo todos los días Que lindo Gracias María Isla ¿No? María Isla Allá en New Jersey Estados Unidos Que maravilloso Miren la cantidad De gente Que está interactuando Con nosotros Y el día que volvamos A la FM Gracias a los miembros A la membresía Va a ser un éxito tremendo Ya estamos Hoy día vamos a dar Los parciales De cuántos miembros Se han inscrito Esta semana Porque a pesar De que nos hemos ido De la FM La gente sigue acudiendo A Banco Capa 333 La victoria Y ingresando A mi página oficial Ricardo Belmond Cacinelli En Facebook Para enterarse Cómo pueden ser miembros Desde el extranjero Vamos a hacer una explicación Más concreta Blanca No Vamos a hacer una explicación Más concreta Vane Vanessa Vamos a hacer una explicación Más concreta De lo que es El Facebook Y lo que es la membresía A través de la página oficial Ricardo Belmond El Ricardo Belmond Cacinelli Vámonos a la música Ahora vamos a relajarnos Con otro tema De Pérez Prado Porque hoy día Nuestro invitado Es Pérez Prado Con el mambo Número 8 Este mambo Fue prohibido Por la iglesia católica Allá en los años 50 Cuando el mambo Irrumpió En el mundo De la música Eso no es nada De lo que podemos ver Hoy día En internet De lo que podemos ver Hoy día A través De este mecanismo Que preocupa También a las familias Porque hoy día Un niño Un niño Que ya tiene internet Puede ver hasta pornografía Así es Conversaba yo con un niño Un niño conversaba Y me decía Que había pornografía En internet Pornografía de De todo De todo tipo La más absurda pornografía La tenemos en internet Vale yo decía Que sería bueno En mi Facebook Explicar perfectamente Los pasos Para hacerse Miembros Listo Entonces Por ejemplo Lo tenemos ahí en el Facebook Pero para el extranjero Cierto Ahora simplemente Nos faltaría ya Con las nuevas acotaciones Para que las personas También que están aquí en Lima Puedan también ser miembros Pues porque Es fácil Pueden ir a la avenida Manco Capac 333 Victoria De 10 de la mañana Hasta la medianoche Y también para las personas Del extranjero Como usualmente Lo hacen ahora Durante el programa Nos llaman Y nos preguntan Para corroborar Ciertos datos De a qué correo Tienen que enviar Su voucher Hasta qué fecha Si por A o B Alguien podría Recoger el dinero En todo caso Y justo ahora Tenemos una llamada También desde España Que estaba viendo Esto de la membresía Que ahora acaba Si usted quiere Si usted quiere apoyar A quienes nosotros A quienes nosotros Nos pasan la pelota Y nosotros Se la centramos A ellos Se la ponemos perfecta Para que la metan de cabeza Miren Para los miembros Membresía Se llama así Membresía Arroba RBC A ver Ayúdeme usted Porque yo estoy medio La experta en esto Vanessa Yo le delego Toda esa área Para que puedan escribir Y tener más información Sobre la membresía Y mandar su voucher Pueden escribir El correo Membresía RBC Arroba RBC Online Punto Pe Membresía RBC Arroba RBC Online Punto Pe Y automáticamente Le estarán escribiendo Respondiendo Sus dudas Sobre cómo Pueden depositar Cada cierto tiempo Desde dónde Y viendo La factibilidad Para que La cotación Que ustedes brindan A RBC Online Pueda llegar De una manera Directa No con estos Problemas que han tenido Sobre los bancos Sobre las comisiones Sino ya de una forma Directa Para que su monto El aporte Que ustedes están brindando A esta radio Online Pueda llegar De una manera Fructífera Perfecto Y cuando lleguemos A los 10 mil Va a ser una fiesta Esto Esto va a ser una fiesta Porque sería Un caso Histórico Que 10 mil Auspiciadores Que son los oyentes ¿No? Comprenden que por solamente 10 soles al mes Nosotros le vamos a hacer Llegar un carnet A los que están lejos Le vamos a hacer El carnet virtual ¿Cómo es eso Blanca? El carnet virtual Si nosotros Tenemos el compromiso Que a todos Los que se hacen Miembros De Hable el Pueblo Enviarles un carnet Que los identifica Como miembros Con una numeración Única Y exclusiva Para esa persona Y se los vamos a mandar Si es que no están Dentro del Perú Se los vamos a mandar Escaneados Por el correo electrónico Que justamente Acaba de dictar Vanessa Membresia RBC Arroba RBC Online Punto PE Magnífico Muchas gracias Y vamos a seguir leyendo Lo que está pasando Lo que está pasando Me interesa Y se prepara Jordan Con la canción ¿Ya tenemos el mambo Número 8? Ya está Ok Señores y señores Para complacer a Ruth Panta Que nos preguntaba Acerca de Pérez Prada Me dijo ella No, pero es Prado Vamos a poner Este tema Que fue el más vendido En los años 50 De Pérez Prado Entre los grandes Discos de Pérez Prado Yo creo que Este es el número uno Creo yo No sé Lo pongo también Todos se ponen debate Aquí con ustedes Va 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Vamos! 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 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 ¡Vamos! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! Bien, vamos a seguir conversando sobre el Facebook, lo que ha producido este comentario de las palabras que ha dicho el Papa. La gente puede pensar, no, eso no ha dicho el Papa. Entren a Wikipedia, consulten con el Internet y vean lo que ha dicho el Papa. Yo no estoy inventando nada. Y mañana o el lunes voy a leer textualmente lo que ha dicho el Papa, porque nadie le ha dado importancia. Una señora nos escribe desde Lima y nos dice que, no sé si fue la señora de Lima, la señora Málaga, que decía, no creo que estaba en Lima, ella estaba consciente de la guerra en Siria, de la guerra en Irak, etc. Así es. Bueno, me gustaría que me leas Blanca. Sí, dice Júptito, dice, la guerra tercera mundial, dice, la tercera guerra mundial es un hecho hoy en día, sea psicológico, físico, moral, etc. Pero hay otro comentario que me parece interesante, dice Carlos Alberto Flores Máster. Buenos días, don Ricardo, con respecto a las palabras del Papa, sería pues la finalidad de esta guerra orquestada desde el Vaticano, que es el trono de patas de chivo, dice, será echarle la culpa a Dios por todas las atrocidades que se ven en el mundo, hechas en su nombre. Pero no dice nada o dice algo, le está echando la culpa al Vaticano, me parece. No, está haciendo una comparación, sí. Ya. Dice, sigo leyendo porque es un mensaje de... Sí, pero pégate el micrófono a Blanca. Ya. Ahí estoy bien. No tan cerca, no tan cerca. Ahí estoy bien. Dice, echarle la culpa a estas atrocidades hechas en su nombre después del caos mundial que generará este megaconflicto. La ONU presentará un nuevo plan de paz mundial, dice, el hacer el nuevo orden mundial, en donde la solución a todos los conflictos será el hacer una única religión, una única economía y un mínimo y un único gobierno. Bueno, este será el anticristo, después vendrá el fin de todos los tiempos. Saludos. Ese va al tema... No, 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 pero ese tipo está escribiendo algo muy interesante. Sí, Carlos Alberto Flores. Carlos Alberto Flores. Él ha dicho algo que parece una locura. Dicen que en los países donde la justicia no es buena, la verdad es peligrosa. Así es. Donde la justicia no es buena, la verdad es peligrosa. Porque cuando nosotros decimos esto del Papa que nadie lo ha discutido, nosotros lo estamos poniendo al aire, al aire, aquí en RBC Online. Y este programa algún día se va a transmitir, cuando volvamos a la FM, se va a transmitir en la FM, para que todos nuestros seguidores de FM escuchen. No estamos diciendo a nosotros una cosa que se le ocurrió a Ricardo Belmo, que soñé anoche, no, no, no. Esto no lo está diciendo Blanca, no lo está diciendo Analu, no lo está diciendo Jordan, no. Lo está diciendo el Santo Padre, el Pontífice de la Iglesia Católica. El hombre, supuestamente más importante, porque la religión católica es la segunda más grande del mundo, después la musulmana. Y la religión católica, pues pesa en el consenso mundial, como una opinión que hay que tomarle en cuenta, por lo menos tomarle en cuenta. De todas maneras. No que está en lo correcto, necesariamente, el Santo Padre. Pero tomarle en cuenta, porque es un hombre muy versado en los temas sociales, en los temas económicos. Y que él ha visto, pues, tanto, y está viendo ahora lo que vemos los hombres que hemos vivido, ¿no? Que hay algo detrás de todo esto, ¿no? Así es. Eduardo Tataje también, respecto a esto, nos comenta. Existe un organismo oculto que nos contagia y disimina la enfermedad que nos vende la cura, para que, de alguna forma, vivamos dependiendo de ellos. El Papa solo advierte y difunde esta información para alertar a la población, dice. Y solo predisponer a los menos informados a que sean absorbidos por el supuesto Salvador. Ok. Son opiniones diversas. Además, la gente que es libre, la república, vivir en una república libre, es donde todos tenemos derecho a opinar. Nadie se molesta con la opinión de un tercero. Nadie se molesta con la opinión de otra persona. A mí no me molesta nunca que alguien discrepe conmigo, en absoluto. Y ya son las 12 y nos estamos despidiendo. Y dejamos establecido el debate. A las 12 del día, hora de Lima. 7 de la noche, en Europa, 7 con 10 minutos, en Europa, Madrid, Suiza, la misma hora. En Miami, una hora más, son las 1 y 10, en Estados Unidos en general. Caracas también. Argentina son las 2 de la tarde ya. Nos despedimos. Todo el equipo de Habla el Pueblo a nivel mundial, donde hemos tirado la pelota al centro de la cancha del debate. Nos despedimos con lo que dice Analu. ¿Qué dice Analu? Ok. Tenemos el mensaje de Máxima Ortiz, que nos escribe respecto al tema. Dice, buenas tardes, señor Benmon, desde Nueva Jersey. Sí, Máxima Ortiz, un saludo a usted y a todo su equipo que hace posible esta transmisión ahora desde WhatsApp. Y lo dicho por el Papa Francisco es absolutamente verdad, que no quieren tratar porque hay intereses de por medio, lamentablemente. Saludos y estamos con usted. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado. ¿Hay algo más que tengamos que decir de los mails, de los correos, algo? Bueno, que el debate queda en la mesa, lo pueden seguir comentando a través de la página del Facebook, que eso va a quedar allí. Y ya el día lunes continuamos leyendo los resultados. El lunes voy a tener amplia información de todo lo que ha dicho el Papa. Así es. Vamos a tener toda la información de lo que ha dicho el Santo Padre y todo el silenciamiento orquestado de la prensa mundial que ha dicho no comenten lo que ha dicho el Papa porque nos trae abajo los negocios. Nos trae abajo. El Papa dijo, entre otras cosas, que la riqueza del mundo, toda la riqueza del mundo, está comparándose con la riqueza que solamente acumulan mil corporaciones. Mil corporaciones tienen más riqueza que todos los PBI de todos los países del mundo. Eso es lo que ha dicho el Papa. En la medida de que esto siga así, algún día alguien va a tener que responder por esto. Así es. Bien. Señoras y señores, muchas gracias. Me despido de Facebook. Me despido de ustedes en rbconline.pe. Transmitiendo del Perú al mundo entero. Muy pronto, con la membresía, conviértase en un miembro de RBC, de Hable el Pueblo. Conviértase en un miembro de Hable el Pueblo Mundial. Porque de esa manera nosotros estaremos comunicados a través de la primera radio que cumple, además cumplimos 44 años este año, hablándole a la gente en su propio idioma. Gracias. Les hablo Ricardo Beno. Chao. Lucha. Estudia. Trabaja. Produce. Lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al perruño. Que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza. Para conservarla. Con creer el futuro. En tu pan de mí. En tu pan de mí. En tu pan de mí. RBC Online. Sin gritar. La mejor programación. 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 La mejor programación.